¿Qué es Lilo Vilaplana? Todos conocemos su obra. Además es un orgullo que sea un cubano quien cogió la televisión colombiana y la sacó de su espacio nacional y la ha convertido, aunque hay algunos antecedentes, en un fenómeno internacional. A pesar de que algunas de las narconovelas son objeto de discusión, lo maravilloso de Lilo es que es un director capaz de mover grandes escenarios, de hacer cosas atrevidas, helicópteros, automóviles, grandes catástrofes. No le tienen miedo a nada, hace una persecución de automóviles por medio de un canal en un río, se sale del guión permanentemente y es un hombre muy creativo, todos lo conocemos. Es además un buen escritor, es además un gran director de teatro y es un líder. El hecho de que estemos aquí se debe a su liderazgo y eso es importante, es un hombre lleno de entusiasmo que lo tenemos aquí gracias a que va a estar un año. Bueno, pues su hijo está estudiando acá y todos estamos tratando de que se nos quede más tiempo, pero en ese año que tenemos a Lilo acá, aprovecharlo, aprovechar su entusiasmo, aprovechar su talento, es muy importante porque están los directores y están los empresarios en Colombia, en América Latina, en México, reclamándolo, me consta. Y sospecho que no se nos va a quedar mucho tiempo acá, así que todo lo que está haciendo en el microteatro, estamos tratando que haga algo en el teatro grande también, estoy tratando de involucrarme, es importante ayudarlo y es importante explotar su talento más que ayudarlo, es ayudarnos a nosotros mismos. Como decía que es un líder y a mí me preocupa porque también es un líder político, yo llevé a mis hijos al microteatro y ellos se quedaron tan impresionados que escribieron unas predicciones del futuro. Y para asombro mío, eligieron como futuro presidente de Cuba, no a mí que llevo hablando todos los días de política de la televisión, sino a Lilo y la pana, y se lo leyeron. Me sentí totalmente frustrado, ¿no? Lilo se rió mucho y su esposa ya estaba ahí, le leyeron como 15 páginas además, hay que editarlo un poco, ¿no, Lilo? Pero esa es una muestra de su liderazgo. Yo tengo aquí un cheque en blanco, después les voy a decir qué voy a hacer con ese cheque en blanco. Pero me voy a tener al guión en este momento y quiero presentar a otro entusiasta de la obra de Lilo, que es alguien que quiere colaborar. José Quintana, por favor, un gran aplauso. Me pidió que no lo presentaran, nada más que con su nombre y su apellido. Vuelvo a explicarlo. Gracias, Juan Manuel. Bueno, es un placer para nosotros que nos hayan apoyado a esta causa. No soy un gran orador, me dedico más bien a estar detrás de las computadoras y los equipos de producción. Pero quisiera comentarles algo. En el mes de octubre, más o menos, teníamos una idea de hacer un festival de cine aquí en West Miami. Y conozco a Lilo, quisimos involucrarlo en ese proyecto. Y él me comenta de esta sala que él quería desarrollar. Y verdaderamente, qué trabajo cuesta unir por una causa a toda esta gente que está aquí. Y en verdad, quisiera, o sea, a partir de aquí, que esto sea un impulso a toda la comunidad, a todos los partidos políticos. Que muchos los invitamos y no están acá. Que apoyen el arte. Que apoyen la causa de Cuba. También me han dicho que está de moda Cuba. Eso me lo dijo un amigo hace como dos días. O sea, por qué yo estaba haciendo esto. Y de verdad me indigno porque es impresionante cómo quieren hacer. Pasar inadvertido todo lo que ha pasado el pueblo cubano durante tantos años. Y esta obra, hay que hacerla. O sea, todo esto tiene que quedar reflejado para las próximas generaciones. Gracias de nuevo por venir. Al gran maestro Miravalles. Ahí ustedes ven la realidad de una persona que estuviera en su casa. Y aquí está apoyando. Y esto quiere que lo vean a todo el mundo. Que no quieren apoyar las causas. Muchas gracias. Espero que esto no sea el último encuentro. Queremos desarrollar en Miami cine. Queremos hacer arte. Queremos hacer cine. Es impresionante cómo en Cuba se está haciendo cosas. Y pasan informaciones, informaciones. La famosa batalla de ideas. Y nosotros no hacemos nada. Hay muchos empresarios en este país. En este pueblo principalmente. Que yo sé que en su alma llevan ese dolor. Pero tienen ese miedo. De tantas cosas que han pasado en este pueblo. Y quiero que a partir de esto. O sea, comenzar a involucrarnos. Y hacer algo. Que algún día digamos. Wow. Por lo menos nosotros fuimos los primeros que comenzamos esto. No, gracias de nuevo. Y a ver la película. Gracias. No soy un gran comodador. Pero a corazón. Me estoy apegando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agregar algo más a lo de. Sin que parezca guataquería. A lo del liderazgo de Lila. Es tremendo, ¿no? Porque Lilo coge dos actores. Y lo sienta en un toile. ¿No? Hacer una obra de teatro. Cualquier otro director. Provoca una huelga, ¿no? Los actores dicen. No, ¿cómo me vas a tener ahí en un odoro sentado todo el tiempo? Ahora dicen que tiene otros actores colgados del techo. ¿No? Es una cosa tremenda. Hay que tener mucho carácter. Para convencer a los actores de todo eso. Pero el otro día estábamos en el programa. Lilo estaba invitado en el espejo. Y había también unos opositores de Santi Espíritu. Y cuando se enteraron. Ah, pero tú eres el director de La Muerte del Gato. Se quedaron como locos. No, La Muerte del Gato se ha hecho viral en Cuba. Todo el mundo se la pasa en los USB. En un subpaquete clandestino que hay de cine. No solo hay un paquete de televisión. Hay un paquete de cine, ¿no? Y entonces, claro, en Cuba lo ven gratuitamente o revendido. Pero todos sabemos aquí que hacer cine cuesta dinero, ¿no? Y de alguna manera es lo que estamos tratando de hacer. Entonces yo les dije que iba a hacer algo con un cheque. Yo tengo aquí un cheque en blanco. Eso es muy poco dinero. Yo tengo un cheque en blanco. Vamos a hacer algo. Yo voy a duplicar la cantidad del que más dinero debe. Si alguien da 50 dólares, yo voy a hacer un cheque por 100. Si alguien da 1.000 dólares, yo voy a dar un cheque por 2.000. Si alguien da 50.000 dólares, yo me voy a mudar de Miami. Así que nada. Les presento, de verdad que es un placer, a ese gran amigo que es Lilo Vilaplana. Bienvenido. 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 Mi maestro Dardo Macías dijo que iba a dar 50.000. Así que no sé qué va a hacerse, Juan Manuel. Se va a mudar. Bueno. Cuando hicimos La Muerte del Gato, nunca pensamos que iba a ser tan importante. Y ahora que estoy en Miami, quise hacer La Casa Vacía. La saga de La Muerte del Gato. Lo primero que apareció, antes que estuviera el guión escrito, fue la música de Boris Larramendi. Me dijo, si haces ese cuento, tienes la música. Ya escribí esa música, está escrita y me la doy desde España. Un aplauso. Bueno, yo no sé si es el acento dentro, no sé si es el negocio, no sé qué es, pero los actores cubanos, algunos que los obligan a hablar así como si parecieron de siete cosas, ellos no tienen posibilidades de hacer otra cosa que hacer de esas cosas que, oye, ¿cómo estás? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el actor buen lleva el corazón. Y hay que hacer buenas escenas y no hay quien me diga que en La Muerte del Gato, algún actor está mal. Todos están bien y todos los quiero. Me encanta todo el trabajo que dice con esos actores. Se han hecho obras hermosas en todos los países. O sea, no creo que hay que hablar con nadie para ser mejor o peor actor. Es por eso que he buscado el apoyo acá en muchos lugares para hacer mis cortometrajes o películas. Ha sido difícil conseguirlo. Encontré a un buen hombre, José Quintana, a través de Manuel Pijuán. Él se entusiasmó y me dijo, te voy a apoyar y vamos a sacar esto adelante. Y por eso he estado organizando este evento para ver si con el apoyo de muchos cubanos, si con el apoyo de muchos humanos, si con el apoyo de mucha gente que quiere ver el problema de Cuba, lo que pasa con la dictadura, los casos en Cuba, lo que ha pasado con este Papa que en vez de predicar la Biblia, predica el manifiesto comunista. Entonces. Aquí hay mucha gente que piensa como yo, que por eso están acá. Pido el apoyo para sacar este corto adelante. No estoy teniendo la mano como un mendigo, sino como un creador que necesita un apoyo para que saquemos adelante una linda obra, como es la Casa Vacía. Aquí en la Casa Vacía, a ver con la dama de Blanco, veremos también a una familia que destruye la casa para armar una balsa y irse del país. En Cuba nos dejaron dos posibilidades. O te vas o engrasas el machete y nadie quiere poner el muerto. Hay muchos que han puesto la muerte, otros han puesto su libertad, como es el escritor Ángel Santiago Esteban, al cual fue dedicado mi corto. Aquí está Ana Luisa Rubio, para la cual pido un aplauso. Gracias a la ciudad de Buen Miami por brindarme este espacio, por sacar adelante esto. En el corto tendré actores de primera línea, actores que el pueblo cubano va a querer ver en la memoria, actores que los cubanos... La muerte del gato entró a Cuba, por la memoria USB, por el llamado paquete, entró a Cuba porque un día me dijo, Daniel Ferrer, quemé 5.000 discos de la muerte del gato y andé en la calle. Le dije, gracias, no eres un pirata, eres un corzari, es patente de corzo. Entonces, si es para eso, bienvenido. Que quemen todos los discos. Esa es la idea que teníamos con la casa vacía. Que entre denunciar... Les cuento algo rápido, no me gusta hablar mucho, pero nos enseñaron a hablar mucho. Les digo, a escuchar mucho. Ah, ya. ¿Cómo es que no tiene toda la razón? Que nadie hable más alto. Que nadie tiene toda la verdad. Esa es Boris en una de las canciones. Al final hay una invitación a comida para todos, y Boris va a cantar el tema de la obra y Boris va a cantar unas canciones más como ¡Hacer Ebolá! En un recibo de cante. Roberto, Roberto. Roberto, España. Roberto, San Martín. Ah, no, espérate, que todavía falta. No he terminado. Bueno, para la primera obra contamos con Jorge Bruguría, Alberto Puyol, Bálvaro Marín, Coralita Veloz, Abel Rodríguez, Ángel Bernal, mi hijo Camilo, que anda por ahí, y Monchineira, que también fueron los actores de mi corto, y Jairo Ordoñez, que fue un asistente, un actor colombiano, que solamente dice en el corto... Después ustedes lo verán. El corto va a mostrárselo. Se hizo en Colombia. Las calles son en Colombia. Solamente en una cámara cuba para hacer unos cinco o seis planos que salen para combinarlos. Pero la idea es hacer la casa vacía en Miami, que el público la vea, piensen que Cuba. Denunciar a los asesinos Castro, a los dictadores Castro. Yo jamás digo el gobierno cubano. Yo digo la dictadura de los asesinos Castro porque nos han dividido, porque hay muchos muertos en el mar, porque hay mucho odio, hay mucho rencor. Ellos contra nosotros. Porque ellos todo el tiempo han humillado al pueblo cubano. Y a la persona que humille un pueblo no merece respeto. Yo no merece respeto los pastos. Han separado las familias de la Mesías. Entonces, así como al corto anterior, todos estos actores, tengo el privilegio de contar con grandes actores en este corto y que va a querer ver el pueblo cubano. En primer lugar, me aceptó la invitación de trabajar conmigo el maestro Reynaldo Miravalle. El maestro Reynaldo Miravalle. Me aceptó trabajar. La primera actriz cubana, Susana Pérez. Mi hermano, el primer actor, Gilberto Reyes. Un actriz joven que quiero mucho, que ha trabajado conmigo en un microteatro, que se llama Daniela Macías. ¿Ya anda por ahí? ¿Dónde está Daniela? ¿Dónde está esa belleza? ¡Párate! Camina para que te conozcan. Ahora está haciendo un importante personaje en unas novelas de esas que hablan así. Bueno, y también, pero bueno, yo, si no hablo cubano, abro el casting de nuevo. Y hay un casting entre dos actores que quiero mucho. Los tengo los dos ahí. Uno dice que no va a discutir el casting con el otro. El otro ya se apropió el personaje de España. Uno es Javier Péxido. Espero que no se nos va a ver. Está Ariel Péxido y está Roberto San Martín. Roberto San Martín nos mandó un texto desde España. Vamos a escuchar lo que dice Roberto, que se cree ya dueño del personaje. Arriba, ¿no? Arriba, ¿no? Ponle audio. El hijo de Susana. Soy Roberto San Martín y soy uno de los actores que va a participar en La Casa Vacía, el corto de mi comina plana. Primero agradecerle al hijo que haya pensado en mí y que me haya dejado compartir con estas grandes estrellas que van a participar en este corto. Y segundo, una cosa muy cortica, y es para ustedes. La única manera de que las cosas cambien a veces es haciendo que las personas se den cuenta de que las cosas están sucediendo. Por eso hacemos este corto, porque queremos denunciar la realidad cubana. Ojalá que cada uno de ustedes se pueda convertir en un pequeño denunciante de esa realidad. Y ojalá que entre todos podamos cambiarla. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a Lilo por dejarme pertenecer a este grupo. Y muchísimas gracias por adelantado, porque sé que ese corto va a ser un éxito. Muchas gracias. Hermosa, povertido como siempre, patriota y gran actor. Y hermano, muerto. Bueno, los invito a ver el corto La Muerte del Gato. Los que lo han visto pueden salir a fumar como Dima, que ir a fumar. Los demás pueden verlo de nuevo, mirar cada detalle. ¿No va a dar que se defienda? No, no, no. Tranquilo. Claro, ¿cómo no dice que ya se defiende? Es que él está aquí. Ahora se defienden todos. Después del corto, todos pueden hablar y después del corto, Boris va a cantarnos la canción tema del siguiente corto La Casa Vacía porque la vamos a hacer. Sé que con el empeño de Quintana, la vamos a hacer. Entonces, quiero que vean el corto La Muerte del Gato, que analicen cada cosa que pasa, que vean lo que se puede hacer. Este lo financiamos mi esposa y yo. Si le cuento, nos costó 15 mil dólares hacerlo en su momento en Colombia. vamos a hacerlo con lo que aparezca, vamos a hacer La Casa Vacía porque ya para mí es una obsesión porque quiero contarle al mundo lo que pase en Cuba porque quiero que vean los festivales y creo que la denuncia puede ser también con el arte. Entonces, como ustedes, quiero que vean si se aparece en Quintana ya, ¿va a hablar algo alguien? El maestro Vázquez Portal, expreso político, poeta, barrio cubano y lo más importante es mi amigo hace muchos años. Yo vengo a lo más importante, la suerte de Juan Manuel Cabo es que Felipe va al novio. Pero tengo rumbrunes de que se va a acercar. Entonces, ¿por qué digo esto? La fundación Vista Larga es una fundación sin ánimos de lucro y es una fundación que nos demuestra que no sólo el machete y la palabra redimen a la patria, sino todo el arte que genera la patria. Por eso, le estoy pidiendo a todos con lo que podamos colaborar con Vista Larga Foundation que lo hagamos porque esta película no es la película de Lilo, no es la película de los balseros que van a desarmar su casa, no es la película que sueña Juan Manuel Cabo que siempre ha querido hacer una gran película. Es la película de todos nosotros y nosotros la vamos a pagar porque Lilo y la plana tienen el talento para hacerla y nosotros tenemos la bondad para pagarla. Gracias. Hace mucho tiempo yo le pregunté a un político en Washington norteamericano por qué había tanta preocupación con los cubanos por si éramos solamente el cero punto tanto por ciento del electorado y me respondió que el problema es que todos los cubanos aquí son activistas potenciales, activistas que pueden mover a mucha gente. Así que cada uno de nosotros aquí yo creo que puede mover a muchísimas personas para ayudar a que este sueño de hacer un segundo una segunda película sea verdad. Quiero presentar a otro gran artista que yo siempre quiero hablar con los músicos de música y con los pintores de pintura y he descubierto que todos quieren hablar conmigo de política y me pasa también con Boris Larramendi que es un gran compositor un gran intelectual y que descubro que tanto en su obra como en su conversación detrás está detrás de todo está el telón de fondo ese de la política. Lo difícil y lo maravilloso de todos tanto de Lilo como de Boris como de los actores que hay aquí es que logran transmitir ese mensaje político sin que sea un panfleto sin que sea un discurso de la plaza y esa tarea que parece fácil no lo es. Así que de verdad vamos a recibir un fuerte aplauso a ese gran pero gran artista que es Boris Larramendi. bueno voy a ser breve vamos a convertir esto en una peña simplemente vengo a solidarizar con Lilo ya que no tengo dinero como decíamos Gabriel voy a abrir mi música mi vida de música ahí está bien Lilo me envió su libro de cuentos hace un año y pico o dos años ya y ahí me gustó mucho el libro me gustó mucho La Fuente de Cato por supuesto después de ir con tu madre y me gustó mucho este cuento que se llama La Casa Vacía y cuando casualmente yo había compuesto esta canción antes y le dije a Lilo que vamos parecía como si nos hubiéramos puesto de acuerdo porque habíamos hecho más o menos el mismo tema la canción se llama La Música de la Dios Quédate le digo aquella mañana sobre la cama revuelta del cuartico entre polvo y sudor ya lo sé que aquí no ves tu futuro que ya no encuentras ninguna solución que no sea la de huir y a la vez ni todo lo que te amo podrá borrarme la pena de vivir lejos de aquí nunca podré ser feliz para que no te vayas para que no te vayas ya te di mi corazón para que no te vayas la vida entera te la doy para que no te vayas yo te juro que será mejor para que no te vayas ya me voy le respondió algo más tarde mientras saltaba en su pecho el talismán de todo aquel amor se escapó de la prisión de su abrazo se prometió recordar eternamente su cara su voz y se fue y hasta su último instante bajo el furor de las olas su mente le susurró la música de ese adiós para que no te vayas ya te di mi corazón para que no te vayas la vida entera te la doy para que no te vayas yo te juro que será mejor para que no te vayas 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 muchas gracias muchas gracias si porque hay gente que no se va mucho yo no puedo concebir yo siempre desde mucho tiempo atrás ya estaba loco por irme, para la gente que no se ha ido y se ha quedado allá si ustedes me lo permiten voy a dejar de un lado por el día de hoy mi faceta más conocida, más festiva si ustedes me lo permiten, ayer me acostaba a las 5 de la mañana festivaleando tocando en la Habana 57 en el evento Mambo, me apetece cambiar un poco de tensión hay gente que no se ha querido ir, tampoco nunca, y que nos sigue extrañando y que ahí estamos en esta canción yo me pongo en la piel de uno de ellos, de uno de esos que está allá sobreviviendo y luchando la canción se llama El Bárbaro Vengo cantando vaquito, la tarde relaja su luz entre flor bollanes Siento que traigo poquito, la suerte me dijo que hoy no, mañana quien sabe, me seco el sudor, me acuerdo de ti Este viejo loco siempre te tiene presente, que me quiten lo bailao y aunque ya no estás aquí aunque no regreses nunca, aunque sabe Dios por donde es que andarás Algo de tu amor debe quedar porque me siento bárbaro 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 Me siento bárbaro Bárbaro Y no hay soledad que tu recuerdo no anestesie Llego, mi cuarto ha crecido Ya casi no hay nada para vender Ni nadie que llame Suerte Que tengo un roncito Que ayer caridad me cambió Por algo que traje Me siento mejor Me empiezo a reír Este viejo loco se acudió de algo indecente Que me quiten lo bailao Y aunque ya no estás aquí Aunque no regreses nunca Aunque sabe Dios por donde es que andarás Donde te eres Algo de tu amor me está llegando Yo me siento bárbaro 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 Me siento bárbaro Bárbaro Sobre la ciudad rueda mi risa impertinente Bárbaro 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 Bárbaro, bárbaro, me siento bárbaro, bárbaro ¿Quién sabe mañana lo mejor? Salgo, la noche se ha ido, el día derrama su luz entre flauto y ángel Muchas gracias, ha sido un verdadero placer estar aquí, compartiendo por todos ustedes Hace falta que le den un poco de money a Lilo para verlo, vamos a hacer el cortometraje Maestro, Lilo y la Plana, lo van a hacer Y bueno, espero que la casa aún siga, sea un éxito aún mayor en las muertes de gato Bueno, una canción más Mira, una canción nueva titulada Exilio Es una reflexión mía sobre el hecho de ser cubano Leyendo la historia de Cuba, uno se da cuenta de la importancia que siempre tuvieron los que estamos fuera En la definición del concepto de lo que es Cuba En Nueva York vivió muchos años Martín y el padre Varela escribió más que en La Habana En Central Park, al lado de Estraume, el Winfield se forma un tremendo rumbón y arde manjada Cuentan, cuentan que hace ya tiempo en Nueva York, Narciso López una vez Estaba mirando al cielo y vio un lucero abriendo el amanecer Y fue a casa de Emilia y Miguel y así fue que inventaron allí mi bandera cubana Estaba sin hilo que soñaba Cecilia Valdés Como todos soñaban allí, separarse de España, ser cubano En Nueva York vivió muchos años Martín y el padre Varela escribió más que en La Habana En Central Park, al lado de Estraume, el Winfield se forma un tremendo rumbón y arde manjada Cecilia era la reina en Nueva York y en todo el mundo ella fue Cuba, Cuba era ella, no te equivoques todavía no es Y ahí en Cuba yo nunca la oí, yo crecí detenrado de su voz, exiliado de su gracia Y en mi camino me esperaba el gran Bebo Valdés que tampoco jamás le besó Y en su piano habitaba mi Cuba En Nueva York vivió muchos años Martín y el padre Varela escribió más que en La Habana En Central Park, al lado de Estraume, el Winfield se forma un tremendo rumbón Y no es La Habana 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 Muchas gracias A ver por favor Me dieron una misión y voy a aprovechar para dos cosas Me dice Piracema que les diga que en la mesa del fondo hay comida Hay un arroz campesino Eso lo aprendí yo aquí porque en Cuba yo no conocía arroz campesino Y era muy guay Todo el que quiera donar también Creo que hay una propuesta de Cabo Que es un Cabo Que él va a duplicar la mayor donación individual ¿Verdad Cabo? No la colectiva ¿No? La individual sí porque si sumamos ya por lo menos tenemos como 80 dólares Y ya pueden comer Ahora yo quería decirles algo Yo en Cuba nunca tuve la oportunidad de relacionarme con artistas Porque los artistas en Cuba entre comillas creían que tenían a Dios agarrado por una pata Y era muy difícil Que no por culpa de ellos más bien sino por culpa del sistema que deforma al individuo y deforma a todos En este país he tenido la oportunidad de hacer algunas cositas y relacionarme con muchos artistas Pero solo quería referirnos unas palabras del apóstol para todos aquellos Que cuando vienen a Miami o en Cuba no hablan de política porque no son políticos Son artistas En Cuba hablan de política Y opinan Siempre en contra del exilio Y yo creo que nada mejor que las palabras del apóstol cuando dijo La justicia primero y el arte después Hembras son los que en tiempos sin decoro Se entretienen en la belleza de la imaginación y las elegancias de la mente Cuando no se disfruta de la libertad la única excusa del arte es ponerse a servicio de ella Ni de cambio del artista sino de los sentimientos de la patria Todo el fuego está al arte Para alimentar lo que era Emplevese por lo mismo que invade y conmueve en las conquistas del derecho José Martín A todos, muchas gracias por venir En un rato llega Alberto Puyol Estoy llegando, actor de La muerte del gato Y yo quería que voy en la rameta y me encantara hacer que volar Pero se me escondió voy en la rameta y no sé por qué Entonces disfruto en un ratico y ya llega Alberto Puyol Puyol porque a la izquierda de la muerte del gato Quédate, le dijo aquella mañana Sobre la cama revuelta del cuartico entre polvo y sudor Ya lo sé, que aquí no ves tu futuro Que ya no encuentras ninguna solución Que no se haga de huir